Hola, muy buenos a todos, chavales, bienvenidos al especial 600.000 suscriptores, ¿vale? No sé cómo hemos llegado a esa maldita cifra de locura, pero bueno, aquí estoy haciendo mi primer vlog, ¿vale? No he hecho esto en mi vida, así que si veis que soy un novato, es normal, ¿vale? Así que no me lo tengáis en cuenta, pero como hemos llegado a esa cifra, ¿vale? No tenía pensado hacer nada, como vamos a ir a visitar las oficinas de Scopelli, pues dije, hostia, puede ser un buen especial 600.000 suscriptores, así que bueno, aquí estoy grabándome con la cámara, me he comprado un palo selfie y estaré grabando pues un poco el viaje, ¿vale? Se agradece un montón, ¿vale? 600.000 gracias a todas las personitas que se han suscrito al canal y nada, pues quería introducir aquí el vídeo porque es el sitio donde comenzó todo, donde hemos llegado a esta increíble cifra. Esta introducción la estoy grabando el lunes, ¿vale? Yo salgo el jueves para lo que viene siendo Barcelona, que es donde vamos a ir. Y bueno, pues cuando ya lleguemos al tren, ¿vale? Ya me grabaré, os diré que estamos a punto de subir y esas cositas, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, gente, pues ya estamos aquí en lo que viene siendo el tren, aquí lo tenemos. Y bueno, vamos a coger el tren en breve, ¿vale? En cuestión de 15 o 20 minutos, tengo que estar ahí abajo. Cuando estemos por ahí ya os digo algo más. Y bueno, vamos a coger el tren. Ya hemos llegado a la estación de Barcelona, gente, y bueno, pues vamos a ver que nos encontramos por la calle porque ahora mismo aquí hace un montón de ruido y no sé ni si se me está escuchando, que seguramente no. Bueno, gente, pues ya hemos llegado aquí a Barcelona, ¿vale? Por ahí tenéis la estación de tren y nada, vamos para lo que viene siendo el hotel. Ahora cuando lleguemos allí os diré algo más y a ver cómo es la habitación, a ver si vemos a Héctor, a Lola y nada, ya nos vemos ahora en un momentillo, ¿vale? Bueno, gente, pues ya hemos llegado aquí al hotel, ¿vale? Lo tengo un poco por ahí a detrás, no me voy a poner ahí. Me voy un poco a una calle de más cerca para aquí hablar con vosotros tranquilamente. Y nada, ya se lo queda que venga Héctor y Lola, que me han dicho que tardan una hora todavía, así que me dará tiempo a ducharme. Voy a buscar algún sitio de comer para cuando ellos vengan, que tengamos algo que echarnos a la boca y, bueno, poco más, ya con ganitas de que pase el día y cuando lleguemos a la oficina de Scopelli, pues a ver qué es lo que nos tienen preparado por allí, ¿no? Bueno, pues he quedado con Héctor, ¿vale? En cualquier momento va a abrir la puerta y tiene que aparecer por ahí en tres, en dos, en uno. No aparece. Míralo, míralo. No, suena puertas. Y que bien se va a centrar. Bueno, gente, pues ya es por la mañana. Me acabo de levantar ahora mismo. Falta como una hora para tener que ir hasta la oficina. Le pondré ahora un mensaje a ver si están despiertos, si no, porque voy con ellos por allá. Así que espero que sí que se hayan despertado porque no me gustaría ir solo, la verdad. Pero bueno, vamos a ver a toda la gente que ha querido venir, también a los de la oficina de Scopelli. A ver qué nos tienen preparados, gente. Ojalá tengan ahí como una especie de mapa así creado en la vida real y tengamos que pasárnoslo. Esa sería la hostia, pero bueno, es soñar, ¿vale? Es soñar bastante. Pero bueno, como soñar es gratis, pues soñamos, gente. Nada, aquí es donde nos han hecho el check-in, ¿vale? Aquí es donde hemos empezado. Bueno, gente. Pues estamos aquí en la oficina, ¿vale? Ya hemos terminado de comer y bueno, iremos a hacer otras cosillas, ¿vale? Con la gente de Scopelli, pero deciros que hemos estado viendo cositas, ¿vale? No puedo decir mucho más. Hemos visto cositas. Vamos a ver qué nos enseñan más por ahí. Madre mía, ¿cómo se lo tienen montado aquí, tío? Madre mía. Bueno, gente, aquí estamos con Lola, que va a abrir un sobrecito de Stumble. A ver qué es lo que le toca. A ver si nos saca una especial que no tengamos. Una que no tengamos, tiene que ser una que no tengamos. Ya van a hacer una a todo el propumón. Estás cuidando el sobre como si fuera tu hijo, ¿eh? Uh, la primera, el caballero. A ver. Uh, el Olav, ¿vale? Un vikingo. El policía. Lesitorio. Bueno, esta vez, esta vez, esta vez. Sí, pu-pu-pu-pu-pu. Oh, 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 bueno, esa no la tenía. Las líneas verdes que vemos es en el, las, la cámara. Con el que es el nivel, sabes que en la cámara la vuelta se enseña todo el nivel. Podemos ver todos los, todos los conectados, como están vuestros uno por uno en todas las flotas. Ya hemos terminado la visita de la oficina de Scopelli, ¿vale? Hemos estado por ahí un rato viendo todo, un montón de cosas que no os puedo contar. Si escucháis algún petardo que otro, aunque creo que no, porque la IA está dejando el sonido impecable. Pero bueno, es que eso es la hoguera de San Juan aquí en Barcelona y, bueno, pues están tirando bastantes petardos. Pero lo que decía, hemos estado por ahí con todos los creadores, Borsis, Catibe, ha estado por ahí grabando también un montón de retos. Igual me vais en algún vídeo suyo. También con Héctor, con Juanito, con un montón de gente más. Y la verdad que lo hemos pasado estupendamente, chavales. He estado hablando con los community managers, dándole ideas, feedback, qué es lo que podrían hacer para mejorar. Me han preguntado un montón de cosas. Incluso he tenido la oportunidad de acceder a una información súper exclusiva. Y estoy hablando fuerte porque se están escuchando petardos. Que solo tres personas de las que estábamos allí hemos podido saber, ¿vale? Yo me ofrecí voluntario, así que, bueno, no puedo decir nada. Eso sí que no. Pero se vienen cositas, gente. Se vienen cositas que están súper guapas. Ya me grabaré mañana cuando ya volvamos para casa. Y nada, nos vemos ahora, gente. Bueno, chicos, pues ya es por la mañana. Ya es domingo. Y, bueno, hoy toca partir para mi destino, para mi pueblo, para Córdoba. Y eso sí, antes de despedir el vídeo, quería enseñaros para toda la gente que se ha parado, una bolsita que nos dio StumbleGuys ayer, ¿vale? Con un montón de cositas. Y, bueno, quería enseñarosla a vosotros en exclusiva. Y este sería el póster que me trae. Está guapísimo. Del mapa de Abduction Avenue. Esta sería la camiseta que nos han regalado. Es color gris con un simbolito que pone Creator Stumble 2023. Y, por último, cuatro sobrecitos. Que, en verdad, venían cinco. Pero, bueno, si os acordáis, ayer abrió uno Lola. Así que, bueno, pues por eso tengo cuatro. Y, si queréis, abro uno con vosotros y ahora mismo. Lo que no sé es cómo abrirlo con una mano sujetando la cámara. Y con la otra abriendo. Porque está complicado, la verdad. La primera carta que nos ha salido ha sido el pollito. Cuidado, a ver cuál es la siguiente. La siguiente es el militar, ¿vale? Próxima, el tiburón. Qué guapo, ¿vale? Ojito, el berserker. Cuidadito. Y, por último, ¿qué será? Legendaria especial. ¡Ojo! La calabaza legendaria. Pues nada, ese ha sido el sobre. Y, bueno, ya despedirme, ¿vale? Ya se acabó el vídeo. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado este viaje a Barcelona. Y, bueno, ya solo me queda llegar a casa. Pero, bueno, ese trayecto, pues no lo voy a poner. Porque, no sé, como que sobra un poquito. Lo dejamos por aquí. Y, nada, nos vemos, gente. ¡A por el millón!